Hola amigos, bienvenidos un día más, otro domingo a vuestra ración, a mi ración, a nuestra ración de memes random del canal De memes random Lo tenéis abajo en la descripción por si todavía no lo conocéis, es increíble este chaval, hace unos memazos que son buenísimos Así que ya sabéis, podéis pasar por su canal, suscribiros y luego dar like a este vídeo, suscribiros también, activar la campanita Y recordad que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales junto con mi canal secundario y mi canal de Twitch Donde estamos a tope haciendo streamings con el ordenador nuevo, que no sé si lo sabéis, pero tengo el PC nuevo, así que si no lo queréis perder, pasaos por mi Twitch Dicho esto, no hablo más y vamos a ver una buena recomendación de memes random ¡Empezamos! No mames tío, así no se juega el Twitch Oye, ¿qué pasa? Qué sinvergüenza los esqueletos, eh No jefa, no quiero que hagan caldo al Valentín ¡No! ¡Pobre Valentín! ¡Por favor! ¡Pobre Valentín, joder! No queremos que le pase nada malo ¿Pero qué? ¿Pero en serio? ¿Pero por qué lo demandó a la universidad? ¡Enguena! Y el niño o niña Cuando nazca, crezca y aprenda a hablar Él o ella lo dirá 25 años después ¿Por qué no entienden que esto no es una faceta? ¡Yo soy un pez! Madres, en la actualidad Además, no puedo aprender la tabla del 7 ¡Buf! La tabla del 7 No te preocupes, hijo Lo aprenderás cuando puedas Voy a jugar Xbox como premio Al Fortnite Madres, en 1990 Uy, 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 uy ¿Ves que no estaba difícil la tabla del 7? Mañana le seguimos con la del 8 Y la del 9 Esto es en serio, ¿eh? Chima te quiero Esto es en serio, ¿eh? Ahora a jugar Fortnite Todavía se sigue jugando el Fortnite, chavales O ya no tanto A ver, a ver, a ver Pues no lo sé, amigo Sí que tiene un poco Sí que tiene un poco de cara de consumir almas Por ninguna razón en particular Aquí los míos A ver Ay, ay, ay Aguanta Ay, ya entendía No seas basura, ¿no? Por favor, por favor, chicos Pinches blancos Por favor Dejémoslos de tonterías Oye, ¿y por qué el Diego demora tanto en el bebedero? El Diego ¡Hala! Ah, sabroso, sabroso Pero si esta playa estuviera llena de p*** Y me ordenaran que me tragara todos Hasta que la playa quedara limpia por la libertad Diría, no problem Hostia, el Diego, tú ¡Malo arriba! ¡Madre mía! Lo más difícil que podía hacer Y lo hizo Igual quería hacer esto Nunca lo sabremos, chavales Mujer gana juicio contra Electra Se niegan a pagarle Y ella embarga la tienda por 330 mil pesos ¿Qué? ¿Qué? Se ha quedado con la tienda Por ser latinolover Nací por mi madre Y moriré por la delincuencia Joder 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 Todavía no es Halloween Y tú ya estás disfrazada Del amor de limpita Maravillosa jugada, eh Buenísima, eh ¿Cómo quieren que uno se sienta lindo? Si existen ellos Oh my god Oh my god Oh my god Chicos Hostia, que peinados, tú Me rindo Me despierto Veo que mi mamita sigue viva Ay, ay, qué bonito Qué bonito, chico, qué bonito ¿Por qué no debería seguir viva? Y sosa Le hazlo al revés, banda Veo que mi mamita sigue viva Me despierto ¡Ala, no! ¡No quiero perderte! ¡No! ¡No! Dios, qué tristeza, tío Soy tan humilde Que si no has comido Nos comemos ¡Oh! ¡No, la onda buena! ¡No, la onda buena! ¡Claro, viejo! ¡Esa onda me gusta, hermano! ¿Te lo dije? ¿Ya ves, hermano? Tú deberías dar clases de filosofía Miren El señor cree que los memes de Viva Cristo Rey Dan risa Bochi del Ultimatrix Nunca dio risa porque no es un meme ¡Ay, ay, ay! Alabado, me alabado Alabado Alabadísimo Mientras tanto Arrepiéntanse, ¿sabes? Tu cuerpo es un templo ¡Uy, uy, uy! Si eres feo, ¿eh? Es un templo satánico ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Feo Joder Templo satánico, tú Crear una conversación de WhatsApp falsa En donde me dicen que él me fue infiel Mandarle pantallazo Hacerme la víctima Y terminar ¿Qué cojones? Un día normal de las chicas El monstruo era real ¿What the fuck? ¿Quién era ese monstruo? Una mujer ¿What the fuck? Si somos hijos de Dios Entonces eso significa que Es tu hermano Todos somos hermanos, amigos ¿Vas a dormir? Sí Ahora cállate Ahora cállate Cállate Y si mueres Mientras duermes Maldito cerebro de las narices, tío Este es mi mejor amigo Tonteamos mucho últimamente Me lleva gustando mucho tiempo Y yo creo que a él le gustó también Hoy voy a besarle A ver qué ocurre ¡Se te adelantaron! Se te adelantaron, amiga Descuento por ser Vamos todos a la cafetería Eso es un insulto para mí Mexicano táctica Maleado, maleado Oye, eso es un insulto para mí Puto fuck Oye Eso me ofende, pero me gusto Hostia Hostia Y hoy les enseñaré los 10 mandamientos Para permanecer virgen Por ti amor Soy capaz de tocar el espacio A amar Qué mamada Un buen mandamiento Sí, señor ¿Cómo terminó? Dios ¿Se ha caído WhatsApp e Instagram? No lo sabía Al contrario que vosotros Yo no uso esas estúpidas redes sociales Avísenme cuando se caiga Don Quijote De la estantería Entonces sí me preocuparé What the fuck? En otras noticias noticiosas Provinciales Gente bien noticiosa Que noticias noticias Bien, 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 bien Noticiosas Hostia Yeah ¡Oh! Sabana truco Otra cajero automático Se come 18.000 dólares En efectivo Y muere El dinero no importa Lo que importa es enviar el mensaje What the fuck 18.000 dólares A ver, me lo apunto, me lo apunto A ver, me lo apunto ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa, eh! Ah, no me entiendo Vaya, bro, estoy llorando, weón Huele Porque me encariñé antes de tiempo Siempre juegan conmigo, weón ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, qué triste esto, eh Un Fortnite Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar El único sueño que se me ha hecho realidad Es cuando sueño que me engañan ¡No! ¡Mas visión! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¡Ostras! El secreto para que el arroz quede en su punto exacto Es dejar que lo haga alguien que sepa ¡Bravo! Confirmo El vegano cuando se muerde la lengua ¡Ustras rayado por haber mordido carne! Cuando tienes talento ¡Excitante! Pero sigue sin servir para nada Pero... Él es un perdedor Y siempre va a ser un perdedor Pero qué cojones sirve eso, tío No se puede ni una ni para la otra ...7 cosas que la NASA no quiere que sepas ¡Opa! Cuidao, esto es muy interesante, eh Diego Diego ¿Quiere una docena de roedores metidos en el culo o qué? ¿Mi respuesta tal vez te sorprende? ¿Qué le quitas en la cabeza? Aquí hay cigarros Por si quiere volver ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 chico, no En otra noticia En otra noticia Noticias Pero si se ha cargado la portería que llegaba tarde al trabajo su gato le apagaba la alarma que sinvergüenza sinvergüenza el gato mientras tanto en las publicaciones que les gusta a las chicas, si la vida te da hombres juega con ellas 8000 likes aranta, amin, yaqueline el mejor consejo pero que es esto que es esto que es esto por favor, detenerlo ya si señor, si señor que buen videaco de meme random si todavía no estáis suscritos o no lo conocéis abajo en la descripción tenéis su canal para que vayáis a ver todos los vídeos que tiene porque de verdad que os van a hacer reír tanto o más como a mi dicho esto, si os ha gustado este vídeo, super like suscribíos al canal, activad la campanita y abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales acordaos que estamos en Twitch y mi canal secundario dicho esto, un besito y nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.